Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy me gustaría compartir con vosotros la estadística de mi cuenta real del mes pasado, analizarla junto con vosotros. No tanto compartir quizás, sino tener cierta transparencia con vosotros, con los suscriptores del canal, las redes sociales. Y no tanto compartir cuánto gano, cuánto pierdo, sino que viésemos cómo analizo esa estadística, cómo trabajo con esos datos, ¿vale? Antes de empezar os iba a comentar una cosa, que he decidido hacer una pequeña escapada. Estoy ahora en Canarias y iba a empezar el vídeo con el... ¿Sabéis? Con este vídeo... Con este plano de cámara lenta donde yo salgo de la piscina. Pero luego para no daros tanta envidia he decidido... ¡Buah! Voy a ser un poquito más discreto, ¿no? Porque también son vídeos muy típicos del sector, ¿no? Pero que os puedo asegurar que después de terminar el vídeo, podéis estar seguro que voy a darme un buen baño en la piscina porque hace muy bueno. Nada, si os parece bien, vamos al grano. Y después de realizar la estadística, también me gustaría comentar con vosotros un tema muy importante, que es cuál debe ser, digamos, de esta opinión, la estrategia o el plan de trabajo de un trader que quiere ser rentable e inconsistente en su alternativa. Así que, vamos allá. En realidad, la idea de hacer este tipo de vídeos donde compartir las estadísticas me ha surgido después de un comentario, y os quiero agradeceros muchísimo el hecho de que comentéis nuestros vídeos, porque siempre nos hace progresar. Era un comentario del vídeo que subí hace un mes, de hecho, por aquí te voy a dejar la tarjeta donde puedes ver la revisión de la estadística de mi cuenta del mes pasado y, por tanto, pues, tener cierto traction. Este compañero comentaba que, bueno, que un mes no significa nada, ¿no? Que un mes puede ir bien o puede ir mal, que es importante, pues, tener... ver esos resultados en Dinamic. Por esta razón, pues, he decidido aprovechar esa pequeña escapadita que voy a tener hasta el día 7 de julio para, bueno, para comentaros cómo me ha ido el mes. No ha ido mal. Voy a poner por aquí, editando el vídeo, la captura de pantalla de ATAS. Como podéis ver, he marcado en rojo fecha de inicio y fecha de fin. Tuve que borrar un poco qué es el número de la cuenta, ¿vale? Porque son datos sensibles. Pero lo que nos interesa es mirar, sobre todo, la relación de Profitable Trade, Average Profitable Trade y Average Losing Trade, es decir, una media, ¿no?, de lo que gano y de lo que pierdo en cada operación para poder tener la idea de cuánto es el ratio-beneficio-pérdida que tengo. Podéis hacer el simple cálculo y ver que no llegan ni a 2 o 1. Y también otro dato importante es cuál es el porcentaje de las operaciones ganadoras, ¿no? O sea, que en cuántas operaciones consigo acertar el trade, ¿no? Eso lo podéis también ver fácilmente comparando la columna o la fila Total Trades y Profitable Trades. Yo creo que no hay ningún problema, que podéis, incluso si no sabéis leer el inglés, pues se puede fácilmente ver y analizar esa tablita de ATAS. De hecho, también es una de las preguntas que hacen los alumnos de nuestra formación cuando empezamos el curso, ¿no? Cómo trabajar con esa tabla de estatísticas, cómo leerla. Bueno, pues acabo de hacer mención un par de estatísticas, un par de datos que yo siempre me fijo todos los meses, ¿no? Para mí, como para trader, no me importa la fila, la columna PNL, o sea, que es la ganancia, sino me importa más el dato de ratio-beneficio-pérdida y porcentaje de operaciones aciertas. También, Drawdown, Relative Drawdown, lo que es el flotante, el Equity, cuánto me iba bajando o subiendo el Equity en función del saldo al final del mes. No es el mejor mes de los que he tenido este año, sinceramente. Espero tener mejores meses, pero tampoco ha ido mal. O sea, que yo estoy bastante contento. El último mes ha sido muy agotador. Esta es una de las razones por la que he decidido hacer este pequeño viaje y refrescar un poco la cabeza. Ha sido mucho trabajo, mucha operativa, muchas cosas. Y nada, pues estoy muy contento. Y para terminar el vídeo, simplemente deciros que para hacer dinero en la bolsa, no hace falta tener una estrategia compleja. Es todo lo contrario, ¿no? Hay un dicho en inglés que es keep it simple, ¿no? Manténlo lo más sencillo posible. Y es totalmente cierto. No se trata de ser rentable, no se trata de saber más, sino saber lo justo, saber lo necesario, tener un método y ser experto en su ejecución, que es lo que también siempre comentamos en nuestra formación. Por cierto, si quieres aprender la estrategia que yo uso para conseguir las estadísticas que acabo de compartir contigo, te voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace hacia nuestro curso Word of Flow con plataforma Atas, que empieza la semana que viene y, si no me equivoco, quedan dos plazas. Te recomiendo que le eches el ojo ahora mismo al enlace que te estoy comentando, porque el curso empieza el breve y estás a tiempo de apuntarte y aprovechar el mes de julio para estar ya en forma y poder empezar a tener primeros resultados con tu cuenta real en septiembre. Ha sido un placer. Espero que este tipo de vídeos te resultan útiles. En tal caso, suscríbete al canal y déjame en los comentarios a ver qué te parecen esas estadísticas. Quizás tienes mejores estadísticas, en tal caso también coméntamelo. Y si no, todavía no estás consiguiendo este tipo de estadísticas, coméntamelo también. Igual te puedo echar una mano con algo. Y nada, saludos desde Tenerife. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Chao.